Las tinieblas nace del mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, es una metáfora de este mundo en el que estamos. Entonces, leí este libro que se llama La carretera, de Cormac McCarthy, que me gustó mucho cómo plantea esta relación tan íntima entre un papá y un hijo en medio de un mundo post-apocalíptico, y pensé que a mí me gustaría ver algo así. Entonces, el reto era hacer una historia con esas características, que se viera muy bien, porque es muy importante para este tipo de cine que se vea creíble, ¿verdad? Que tú entres en un mundo, crear un mundo. Y creo que ese fue, digamos, el principal reto, crear esta atmósfera en la que uno se sumerge. Y se trata de cuestionar el mundo en el que vives, de cuestionar las reglas, y salir al mundo real, y hacerte tu propia visión del mundo, no la que te crearon tus seres queridos tal vez para protegerte. Que no es que toque nuevos temas, simplemente es una película que propone una nueva forma de contar historias en México.